¡La Globio! ¡La Globio! ¡La Globio! ¡La Globio! ¡La Globio! ¡La Globio! ¡A jugar! ¡A jugarse la vida! ¡Es esta la noche! ¡Es esta la noche! ¡Aparece el Agustín Atlético Central Córdoba! ¡Ahí está Instituto! ¡Ahí está la gloria en el terreno de juego! ¡Aparece Instituto en una noche sumamente importante y que dejar la piel hoy! ¡Hoy es la noche! ¡No hay mañana! ¡No hay excusas! ¡Tiene que ser hoy Instituto! ¡Que nos inspire Paulo! ¡Que nos inspire Paulo! ¡Que nos inspire Paulo Instituto! ¡Ahí está la Agustina Atlético Central Córdoba en el terreno de juego! ¡Olivera Castillo Agüero González Albacete! ¡Orfano Niso Andrisi! ¡Rosales Mañini Gotti! ¡La Gloria de cara! ¡Una final! ¡Instituto tiene que jugarlo como una final! ¡Apareció la Gloria! ¡Rojo y blanco el corazón! ¡Fuego en el pecho! ¡Para ponerle justamente el pecho a la fría noche de miércoles! ¡La noche tiene que ser nuestra! ¡La noche tiene que ser nuestro Instituto!